Señoras y señores, aquí vienen Ido Shoam, Easy, en la canción colombiana. Tempo, Tempo, si colombiana, oh chicos, chicos, a mi política. Tempo, Tempo, todos con las manos arriba. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. Dale. Hola, papi chulo, ¿por qué? Pa' castañeta, la pelota chabinesta, pa' cañe huesta. Santa Teresa, cinco cervezas, ni tengo a cabeza, ni tengo a cabeza. La Eja del Carmen y Pisa Odessa, ¿dónde la accesa? ¿Qué pasa la accesa? Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, si colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, si colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, si colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo. Todos con las manos arriba. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. Dale. Y colombiana. Dale, dale, dale. Gracias por ver el video